Para mí, la música de Alex supone energía y muy buen rollo. Sigue así. Un beso. A mí, la música de Alex Guerrero me supone una felicidad muy grande. Esas melodías, esos acordos del piano, esas armonías que son increíbles y me encantan. Y luego admiro mucho a Alex porque tiene mucha imaginación y capacidad para poder crear diferentes melodías y sonidos innovadores. Vamos, que para mí, Alex Guerrero, eres muy grande, eres un crack. Y como te he dicho muchas veces, eres el dios de la melodía. Hola, ¿qué tal? Soy Seven. Y si me preguntas a mí qué es la música de Alex Guerrero, te diré que esa música que te pones cuando tienes un mal día, esa música que te ayuda a que ese día ya no sea tan malo, y esa música que cuando pones en una sala ves como la gente bota y bota y se te ponen los pelitos de punta viendo como la gente no para de bailar. La música de Alex Guerrero para mí, pues yo creo que es hablar de un estilo propio. Escuchas una canción en una sala y sabes que es de él. Y eso se consigue gracias al esfuerzo que de verdad has hecho. Muy pocos lo consiguen y tú eres uno de los afortunados. Así que cuídalo. Felicidades por todos los trabajos que has hecho y por los que te quedan por hacer. Un fuerte abrazo. Hola Alex, que mira que tu música nos encanta. Que eres el mejor, que tus canciones son las mejores y nos hacen siempre bailar como locos. Que sigue así y deleítanos cada día con una canción. Sorpréndenos, sorpréndenos. Cada vez que te escucho me transmites felicidad, alegría, buen rollo, mucho baile y sobre todo la fascinante manera de concibir tu música. Así es, Alex Guerrero. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!